¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Yali77 y este es Brawl Star. Es un juego muy recomendable por si estás aburrido. ¡Oh, no manches! Estoy aburrido, estoy aburridísimo. ¡Ay, p***! Que suena súper fuerte, súper fuerte y me quedé muy suave. O sea, estoy amando y me quedé suave. Déjame bajar el volumen porque no puedo bajar el volumen hace un rato. Pero, uy, se trago un poco. Ya vieron como que bajé el volumen y empezó otro el volumen de abajo. Bueno, vale, ya sé. Bueno, antes de esto, tienen que suscribirse. ¿Cómo que no estás suscrito? Dile a Don Ramón. Bueno, ya, ya, ya. Estoy tranquilo, solo suscríbete porque sí, me gustaría que te suscribieras. Pero bueno, no sé si tienes exagerado. Pero bueno, es que no sé por qué siempre disparan a mi amigo. O sea, no sé, es como el meme de Buzz Lightyear y eso. Ok, enemigo o amigo. Porque, bueno, eso lo pongo ahorita. Mira lo que hiciste. Solo hice lo que me dijeron. Estoy rodeado por criaturas extrañas y desconozco sus intenciones. ¿Quién anda ahí? ¿Amigo o enemigo? Amigos, tío, somos tus amigos. No sé si tienes que suscribirte porque sí, me gustaría que te suscribieras mucho. ¿Qué pensaste que se había descargado el video, eh? Eh, no, es una broma. Es una broma del día de los inocentes. Ya sé que eso es bueno. Tal vez este video lo estoy subiendo el 31 de diciembre. Tal vez. Pero bueno, en este momento es el día de los inocentes. Pero bueno, tardé mucho en editar el video. Perdónme, pero bueno. Tenemos que, a ver, no, el arma G2. No, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, no se me morí. ¿Por qué te vas a decir que no me gusta? Es que, según la publicidad, yo vi que era un juego sin internet. Total, que no es un juego sin internet. Pero no, solo... Sí, puta. Solamente que me gustaría ese juego sin internet estuviera mejor. Sería el mejor juego de mi programa. Ahora, sigo esperando que no necesito una gema porque estamos a punto de perder. Y no quiero perder. Tengo que agarrar todas las gemas. Tengo que agarrar todas las gemas. Tengo que agarrar todas las gemas. No más que no me dejen y agarrar todas estas gemas que tengo... ¿Por qué te las...? Ah, venga. Estamos en cuenta regresiva. Rápido, rápido, rápido. Vamos a ir aquí para guardar todas las gemas que tengo. No, es que yo sabía. ¿Para qué se van a pelear los que tienen gema? ¿Para qué se van a pelear si es muy peligroso? Mejor guardarme todas las gemas a mí, por favor. Porque que se vaya todo si no tiene gema. Que se vaya para allá. Mira, tengo siete. No puede ser. Mira, ya estamos en cuenta regresiva y se va a morir mi amigo, ¿verdad? Se va a morir mi amigo. Se va a morir mi amigo. Yo, yo, yo... Es que lo estoy viendo venir. Dame, 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 dame. Ya, 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 ya. Y ganamos, sí. Bueno, hasta el próximo video. Si quieres un video de BrassTag, por favor, suscríbete, deja tu like y comenta.